domínica vigésima cuarta verano salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum e que es lexio sancti evangelii secundum marcum in ilo tempore egresus est jesus et discipuli ellos in castella cesare filipi ed in via interrogaba discípulos suos dicens eis quemme dicunt esse homines cui responderunt ili dicentes joanem baptistam ali eliam ali vero unum de profetis ed ipse interrogaba teos vos vero quemme digitis esse respondens petrus aidei tu es christus et combinatus est eis ne cui diceren de ilo et cepit docere ilos oportet filium hominis multa pati et reprovari asenioribus et asumis sacerdotibus et scrivis et occidi et post tres dies resurgere et palam verbum loquevatur et apprehendens eum petrus cepit increpare eum cui conversus et videns discipulos suos combinatus est petro et dicit vade retro me satana cuoniem non sapis quedei sunt setque sunt hominum et convocata turba cum discipulis suis dixi deis si quis vult pos me sequi deneged seipsum et tolat crucem suam et sequatur me cui autem voluer id animam suam salvam facere perdeteam cui autem perdiderit animam suam propter me ed evangelium salvam eam faciet verbum domini en aquel tiempo jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de cesarea de felipe por el camino preguntó a sus discípulos quien dice la gente que soy yo ellos le contestaron unos juan bautista otros elías y otros uno de los profetas el les preguntó y vosotros quien decís que soy yo pedro le contestó tú eres el mesías el les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos el hijo del hombre tiene que padecer mucho tiene que ser condenado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días se lo explicaba con toda claridad entonces pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a pedro quítate de mi vista satanás tú piensas como los hombres no como dios después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga mirad el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará palabra del señor que sale y el que dijo que ha aprendido a sus conocimientos del pueblo y la hay hablábamos y si el que diciendo que nos le y otros Elyan, otros ideas de los Propheteros. Y los que esperan a ellos, no nos dice una sola. Y el Pétero dice esto, que es Dios. Y los que esperan a ellos, no nos dice una sola. Y la enseñanza de a ellos, que no nos dice que los hombres hay muchos. y apodóquimas cenai huypó ton presbyteron y ton archiereon y ton gramateon y apodóqutan cenai y metá tres gemeras anas cenai y parresía ton logon el alei y proslavómenos jo Petros autón, érxato epíteman autó jode epistrafeis kai idón tus mathetá sautú epitemesen Pétro kai legei huypágeo piso muu saataná hoti oufroneis ta tútheú alá ta ton anthrópon kai proskalexámenos ton óchlon suyntois mathetáis sautú eipen autóis aitís θélei o piso muu elthein aparnexásto hautón kai aráto ton saurón autú kai acolúcei tomói hos gar eán tele ten psigen autú sosai apolesei autén hos dan apolesei ten psigen autú genecen emu kai tú eo evangeliu sosai autén hologos tu curiu dominus boviscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen opto vos videre chito videre chito ¡Gracias!